Y quien ha llevado, desde que comenzó la pandemia, la dirección del COE Funilla tuvo, se ha contagiado de COVID, ¿no? Esta situación ha llevado a que ella necesita, a ver, es la directora del COE, necesita un reemplazo temporario, y va a estar, vamos a ver si conseguimos la palabra del doctor Carlos Negro, quien es el director del COE, perdón, es el director de hospitales del interior de la provincia de Córdoba dentro del Ministerio de Salud, y se va a hacer cargo del COE Funilla. Así que va a ser uno de los que vamos a intentar hablar esta mañana, porque es un tema importante. Sabemos que en los últimos días tuvimos 20 contagios, en las últimas 48 horas. Aquí en Villa Carlos Paz, realmente ha subido muchísimo la curva de contagios con respecto a lo que era la duplicación de casos, y teniendo en cuenta que, por ejemplo, el Funes tiene solo 15 camas con respirador, digamos, que es la principal preocupación. Claro. Si esto se torna muy elevado en la cantidad de contagios, no hay sistema de salud que aguante, y sobre todo aquí en Funilla van a tener que empezar a derivar, y además se puede llegar a complicar mucho la situación. Ojalá que no. Bueno, ojalá que no. Bueno, Gaby, vamos a ir primero con la nota con Alejandro Luchesia, quien ya tenemos en línea, después hacemos el cierre del primer bloque. Perfecto. Con todo lo que hacemos habitualmente, que es el clima, las ropas. Sí, sí. Pero ya tenemos a Alejandro Luchesia. Ale, ¿cómo estás? Buen día. Hola, muy buenos días, chicos. Bien, bien. Acá estamos tratando de asimilar un poquito todo esto que está ocurriendo. Sí, tal cual, como decíamos recién, y comentábamos con Gaby recién, Ale, 20 casos en las últimas 48 horas, si bien vos lo venías diciendo en los últimos dos días que lo que había, a ver, vos expresabas lo que no era negativo que la gente de a poco se vaya contagiando, pero, digamos, si pasamos acá de una escala de tener 10 contagios por día, vamos a tener en breve un sistema de salud, no sé si colapsado, pero bastante saturado, ¿no? Sí, bueno, es posible que eso ocurra, pero también es posible, de la misma manera es posible que no, por el hecho sencillo de que la dispersión que está teniendo en personas a síntomas aptas, portadoras del virus, que son las detecciones que se han realizado, porque prácticamente no están padeciendo síntomas, ni mucho menos síntomas severos las personas estas del aumento abrupto que hemos tenido. Por consiguiente, inclusive hoy leía a la mañana temprano que una de las estrategias que se van a plantear cuando esté la vacuna es vacunar, vacuna, digamos, sucia, que se llama, que es vacunar a personas que ya están, como quien dice, convalescientes, o sea, no se va a registrar al susceptible para vacunarlo, sino que se va a hacer una vacuna horizontal a todas las personas, estén o hayan tenido o no el contacto con el coronavirus. Eso habitualmente se hace cuando se pretende frenar totalmente la dispersión de una enfermedad. Les voy a dar un ejemplo al respecto. Cuando hubo dos casos de sarampión allá por el año 2017 en Argentina, que no tenía casos de hacía más de 10 años de sarampión, se puso en marcha una campaña general en todo el país de vacunación con la vacuna antizarampionosa. Y ahí se vacunó a todas las personas, aún las que ya la contaban, aún los convalescientes de sarampión. De hecho, quedaron, como quien dice, excluidos las personas que de niño habían tenido sarampión. Entonces, eso habla a las claras de que se van a juntar las dos razones. Por un lado, la aparición de la vacuna y, por otro lado, la dispersión horizontal de la virosis esta, que va a alcanzar, como quien dice, su fin de pandemia allá por los primeros meses del año 2021. Eso es lo que tengo para decir. La interpretación de lo que acabas de decir, la persona esta a cargo del COE, y bueno, de alguna manera tomó contacto. Sería muy importante que conserve el aislamiento, esta doctora. Nievas, ¿para qué? Para que ella no vuelva a recontagiarse. O sea, es lo que hacemos con cualquier paciente. Y no necesariamente va a ocurrir el colapso, no necesariamente va a ocurrir. No hay que estar pendiente de eso porque, en realidad, la estamos pasando bastante bien, reconstruyendo la parte, digamos, preventiva también, que es sostener las medidas de aislamiento, sostener las medidas de higiene manual, el uso del tapabocas. Sí, Ale, pero, a ver, perdón, estamos, a ver, yo en esto, perdón, no soy médico ni mucho menos, pero voy a disentir con vos en el sentido de que no lo estamos respetando, porque si no la gente no se estaría contagiando, hay algo que se está haciendo mal. Digo, en Carlos Paz tuvimos 10 casos durante los primeros 3 meses, llegamos a 20 durante un mes después, y ahora hemos llegado a 20 en 2 días. Digamos, algo, algo se está, en la preventiva algo no se está haciendo, digo. La gente está tomando ciertas libertades o no se está cuidando como debe, digo, ¿no? Se ha relajado un poco. ¿Qué sé yo? No sé. Sí, a ver, se puede haber algo de eso, Sandy, y es raro lo que dice, pero también está la forma de que aparecieron casos dentro de esos 20 que no habían tenido justamente ningún comportamiento, digamos, de contacto. El comportamiento de contacto habría estado, qué sé yo, 15 minutos en una habitación con un paciente enfermo, eso no ha existido. De hecho, la definición de caso sospechoso va cambiando y, digamos, se vuelve muy, muy universal el comportamiento necesario como para contraer el coronavirus. Entonces, por un lado, digamos, tenemos el aumento exponencial de casos que asusta un poco, pero por otro lado también tenemos que no son casos graves. Entonces, hay una cierta colchón, un cierto colchón de inmunidad que se está generando. Falta todavía, por supuesto, ¿no? Sí. Y bueno, estamos al estero de... Eso, Ale, hablábamos la vez pasada y se sigue sosteniendo este tema de que la letalidad del virus es mucho menor en Sudamérica, al menos en Argentina, no tanto en otros países, pero en Argentina. Pero esto, ¿con qué tiene que ver? ¿Con mejores tratamientos? ¿Con que los médicos tienen mejor conocimiento de cómo tratar los casos? ¿Con que el virus... ¿Se puede debilitar el virus? Digo, ¿un virus se puede debilitar y ser menos nocivo? ¿Por qué puede pasar todo esto? Que sucede que tenemos la misma cantidad de casos que Italia, pero el 10% de los muertos. Pasa porque las personas van adquiriendo inmunidad de rebaño, que es lo que se denomina. ¿Qué es la inmunidad de rebaño? Es el mínimo contacto con el virus, ya empieza a formar anticuerpos. Entonces, ese virus ya no está tan activo cuando se transmite a otra persona. De hecho, cuando tenemos estos 20 casos que aumentan en muy pocos días, es porque se ha desparrabado la enfermedad. Pero los pacientes no están con graves síntomas, ni mucho menos. O sea, prácticamente son asintomáticos. En un testeo, digamos, casual, se han detectado estos casos. Tengo entendido eso. Por ejemplo, personas que van a tener que ser intervenidas quirúrgicamente en una cirugía prevista, planeada en nuestro hospital, se hacen el testeo 48 horas previas a la fecha de su cirugía programada. Y es lo que se los tiene, como quien dice, aislados. Y llegan al quirófano. Y en esos casos, por ejemplo, no han dado positivo. De hecho, conservamos, como quien dice, la integridad de nuestro hospital y del centro ahí donde era la fábrica textil de atención primaria de la salud y se sigue atendiendo. A ver, volviendo sobre los temas que realmente impactan sobre la salud. No solamente está el coronavirus, sino que están todas las otras enfermedades prevalentes estacionales a las cuales debemos atender. Que afortunadamente, por todas estas medidas, se han visto disminuidas este año. Entonces, tenemos que aprovechar también esa oportunidad que nos da. Conservar lo de las marchas, esas cosas. Por ahí se adjudica, como quien dice, la culpabilidad al contacto masivo. Y, bueno, también hay que empezar a exponerse, porque si no nos empezamos a exponer, esto no va a tener fin. Bien. Gabi, no sé si querías agregar algo. No. El tema es, bueno, que si van y sopar ahora al resto de la gente que estaba acompañando a Soña en sus funciones. Sí, el tema, Ale, también pasa cuando ingresa en el sistema de salud el virus, que ahí sí es complejo, porque cuando va a empezar a aislar durante 14 días, personal de salud empieza a asfaltar. Y esto es lo más complicado que podemos llegar a tener, ¿no? Muy, muy complicado. Inclusive, te digo, dentro de todos los efectores de salud, no solamente están los médicos, están los enfermeros, están los choferes de las ampunches, están los personales de limpieza, de maestranza, de mantenimiento, administrativo. O sea, hay una cadena que si se llega a interrumpir, realmente la población va a quedar expuesta severamente. Entonces, es muy importante la formación del médico, el estar atento, porque no cualquier médico puede manejar un respirador. Tiene que tener su preparación, su entrenamiento para la emergencia. Por un lado eso, por otro lado, seguir sosteniendo las medidas de aislamiento y de prevención. Ayer lo escuchaba muy acertadamente el ministro de la Nación, Ginés González, donde dijo algo que realmente nadie lo había dicho anteriormente, el por qué las reuniones familiares no, y sí una reunión en un restaurante. Porque las reuniones familiares tienden a ser, por un lado, más prolongadas, y tienden a ver, conservar mayor contacto cercano entre personas, que no ocurre, por ejemplo, en una reunión no familiar. Cercano, cercano. O sea, el beso, el abrazo, el hablarse muy cerquita, el gritar. Todas esas cosas aumentan, como quien dice, la exclusión de los virus, de las pequeñas gotitas que emitimos cuando hablamos. Sí, incluso en muchas casas, en muchas casas, si no se cuida, muchas veces suele haber, uy, ¿dónde dejé mi vaso? Bueno, agarro otro, y el otro agarró el otro vaso, y los cubiertos, y a veces pasan esas cosas que... El mate. Claro, el mate. Exacto, y como duele mucho decirlo así, ¿no? Porque yo extraño, por ejemplo, a mi familia, no le digo a usted, bueno, tampoco a vos te ha pasado Santi con tu abuela. O sea, realmente han sido situaciones que comprometen mucho el estado emocional de las personas, ¿no? Sí. Bueno, ayer escuché una aseveración muy acertada, la cual me tomo, como quien dice, la licencia de repetirla porque me parece lo más razonable, porque parecían cosas sin razón. Sí. Bueno, esperemos, esperemos que esto empiece ya a moderarse. Está moderándose, es más que evidente, porque como vos dices, el virus es menos letal. La comparativa entre casos positivos y letalidad se está distanciando, a pesar de que siguen habiendo muchos cientos de fallecidos por día, ¿no? Así es. Bueno, Ale, muchísimas gracias, como siempre, por compartir este segmento de salud. Bueno, bueno, y a tu disposición, y un gusto, como siempre. Y espero prontamente estar en el estufo. Exactamente, pronto podremos volver a encontrarnos aquí de manera presencial. Te mandamos un abrazo grande, Ale. Gracias, gracias, Gaby. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, así como le decía, las distintas situaciones que estamos atravesando en esta pandemia, que van cambiando, ¿no? A veces van cambiando las, como decía, se va adaptando los casos sospechosos, se va adaptando la forma de tratarlos, se van adaptando los conceptos de los médicos, bueno, todo va cambiando un poco. Yo disiento en lo de las reuniones familiares y lo de las juntadas en los bares. Porque, ¿qué pasa? Si vas a festejar un cumple en un bar y también te vas a abrazar, también te vas a... Mira, a mí me pasó una cosa, hace un tiempo, cuando ya estaba todo abierto, ¿no? Fuimos a un bar a festejar un cumpleaños, en la ciudad de Córdoba, porque yo tengo un trabajo en Córdoba, me quedé allí a festejar un cumpleaños, eran mesas de A6 y nos dijeron, no se pueden juntar las mesas, las mesas eran de A6 máximo. Cuando vos te levantabas al baño, te tenías que poner el barbijo, venían, te hacían anotar todos los datos, te ponían alcohol en general en la entrada. Había un montón de medidas que yo acá en Carlos Pan no las vi. Y ese es el tema también, porque a ver, es lo que dijo el doctor Luchesi, yo sí lo comparto, si las medidas se cumplen, si las medidas se cumplen, porque en muchos lugares no se cumplen. Después está el tema, lo que decís vos, Gaby, ¿qué responsabilidad tomamos cada uno como ciudadanos, en el hecho de la prevención? ¿Hasta dónde vamos a decir, bueno, nos saludamos, nos saludamos con un beso, nos damos la mano de lejos, digamos, bueno, todas esas cosas. Y también te da a pensar, a mí me resuena en la cabeza el tema de, un bar no va a estar más limpio que mi casa. Yo siempre digo, en mi casa podés operar, corazón abierto. En mi caso sí, el bar está más limpio que mi casa. Bueno, yo siempre digo, en mi casa tranquilamente podés operar, corazón abierto, que no va a pasar nada, y eso es lo que te da miedo. Prefiero yo juntarme en casa y no ir a un bar. Sí, está bien. Hay un montón de realidades, Gaby, de gente que vive en calles de tierra, que no tiene cloacas, que no tiene... Bueno, hay un montón de realidades que, lamentablemente, la mayoría de la población sufre hoy, y más hoy, con la falta de trabajo que hay. Y creo que también el de abrir los bares tiene que ver un poco con eso también. Seguro. Reactivar un poco la economía y tratar de que trabajen y que haya cierto movimiento, porque es otro de los temas que también influye a la hora de la toma de decisiones. Pero vos pasás, por ejemplo, un domingo por la costanera y ves mesas, no, de seis personas. Pero vuelvo a lo mismo. Digo, eso es correcto, lo que dijo Ginés González Gatiero, que decía el doctor Utenes. Pero que se aplique. Si se respetan las cosas como tienen que ser. Ahora, ¿qué está pasando? Yo acá en Carlos Pá veo una laxitud total de la gente. Bueno, después es como difícil que cada uno pueda saber o no hasta dónde se quiere o no se quiere cuidar, pensando en que en esto cada vez que no nos cuidamos ponemos riesgo a otras personas. Pero, digo, hay un montón de situaciones que no se están haciendo y ni hablar de los bares. Hay muchos bares de Carlos Pá, que realmente no hay ningún tipo de todas las medidas que tienen que haber y tenés que andar pidiendo el alcohol en gel porque no te lo traen. Claro, no. Y bueno, hay un montón de cosas que no. Sí he ido en otra oportunidad, creo que salió tres veces en todo este tiempo. He ido en otra oportunidad a una cervecería en la que hacían anotar, había alcohol en gel, estaba todo bien controlado, pero en muchos otros lugares no y debería ser así en todos. Bueno, después ahora tenemos todos los casos que tenemos y bueno, está a la vista de que yo le dije al doctor Utenes. Hay muchas cosas que no se están haciendo bien porque si no, no habría casos, no hubiese habido estos casos que al menos, no sé si llamarlo brote, pero esta escalada, importante caso que hemos tenido en los últimos 10 días. Sí, sí, porque de nada sirve que estén al...